Hoy, ya hay un invitado, vengase para acá Rosa. ¿Qué vamos tío? ¿Qué pasó amigo? ¿Cómo está? ¿De nuevo qué? ¿Pura carne asada? ¿Listo para prepararnos con recetitas? ¿Una botanita? Vamos para acá. Qué chulada. Qué gusto verte aquí. ¿Qué crees que vamos a preparar? ¿Qué vamos a preparar? Un chicharrosito de flecha. ¿Usted prepara sus platillos allá? Yo vengo al rancho. Es algo botanero, algo sencillo. Para la raza. Sí, se consigue en todos lados. Qué chulada. Aquí presionamos el carbón para no andar batallando. Fíjate. Para empezar, 5 minutos está prendido. Qué chulada. Ayer en el rancho tuvimos que ponerle... Leña de mezquita. Leña de mezquita. Leña de mezquita. De una hora antes. Y esperamos, esperamos. Que sigamos, sigamos usando la leña de mezquita ya. Pero vamos a vaciar esta madre en el asador. Para empezar con la receta. A ver, a ver. Mira nomás qué chulada. Ya está listo. Nada más empezar con la preparación. Ay, qué bonito te gusta. Ya no hay complicaciones. No, es una chulada, amigo. Qué bueno, qué bueno. Me da mucho gusto, me da mucho gusto estar aquí esta tarde aquí contigo. Gracias, mi papá. Al contrario, no. Al contrario, tío. En ese rato quería venir a saludarte. Lo que pasa es que tú sabes cómo andamos en el trabajo. Pero yo ahorita... Pero ya nos desabocamos de eso. Vamos a echar unas cervecitas y una botanita, tío. Ay, papá. Disculpen el antojo. Disculpen el antojo, Rosa. Aquí con mi compadre George. Chéquense la receta que vamos a preparar. Una chulada. Continuamos, mis amigos. ¿Un guantecito para picar la cebolla? No, papá. Gracias. Yo ya me la veo bien muy mal. Ya me la veo bien muy mal. Es más, no cae. No. Ahorita vamos a empezar a picar la cebolla, amigo. Mira, un compadre. Sí. El rodero de Consuelo Miguel. Sí. Ya. ¿Tiene sido tu papá? Sí. Mi papá. Sí. ¿Te recuerdas mi compadre? Yo tuve muchos salarios desde allá de China en Nueva York. Ajá. Sí. Y le digo, ¿te acuerdas, compadre, cuando hacíamos la carnita esta? La hacíamos tu papá y yo en el rancho, en el monte. La flechita. La flechita. Ese tocinito de res, el humo, que lo conoce la raza. Algo muy sabroso. Entonces, mi compadre tenía una receta. Ajá. Al amor al uno. Al amor al rancho. Sí. Y ahorita quiero recordar a mi compadre con esta receta. ¿Es todo? Lo único que lleva es cebolla, bien finita, bien picadita. ¿Sí? Limón. Y sal. Es todo. Vamos a darle para adentro, tío. Órale. Échale, vamos a picar la cebollita. A la moda de... Vamos allá con mi compadre el marisquero. Oye, mándale un saludo al viejo. A mi compadre el marisquero le mando un saludo. Y yo siempre digo que para mariscos, el marisquero. Para cabritos, el arriero. Y para carnes asadas, el parrillero. Eso, papá. Poquis poquis. Poquis poquis. Sí. Y esto, mijo, hay que dejarlo aquí. Te pedido una media hora, papá. A ver. En lo que hacemos el guacamole. Sí. Exactamente. Lo justo. Mira nomás. Aquí, lo mejor. Lo mejor. Es poquita porque está brava. Esta es salsa grosera. Claro. Es para guatanear. Para guatanear. Y hay que hacerlo así. A ver, para probarla. Para probarla. Puro pedo. ¿Qué le falta? La carne. Un tecatito también. Ándale. De una por una. De una por una. Lo va a chillar. Sí, señor. Hay que hacer tantito ese hueito. Y como dijo mi tío. El humo. Esta madre va a aventar humo. Y no se asuste. Es más. Esta tapa va por fuera. No se va a necesitar. Sí, señor. Vamos a probar. Ocupamos una parrilla, no un azador. Es correcto, papá. Ahí va. De acuerdo yo. Nosotros lo hacíamos en el sueldo. Dentro de tu papá. ¿De una de ellas? En el sueldo lo hacíamos y poníamos leña de mezquite. Sí. Y era para lo que completábamos. No había más. Sí. Y no. Deje usted eso. Está bien sabroso, pero la gente lo está dejando de lado. No, no, no. Esto hay que revivirlo. Por eso te pedí. Te agradezco que me hayas hecho caso. No. Esto es una tradición. Tío. Dije yo. Me voy a meter unos revives bien mamanones. Para que me vayan a emitir. ¿Qué ando mondadeando? Déjalo para el otro. Para el otro. ¿Qué ando mondadeando? Dije. Algo botanero. Algo de rancho. Ahora próximamente te voy a invitar que vayan a salir conmigo en mi rancho. ¿Cómo no? Ahí nos vemos. Para preparar a la moda. Que sea una gallina en caldo. Una gallina con ajo. Lo más sabroso del mundo. El secreto de esta es estar bien vivos ahí. Acuérdate. Se arrebata de repente. Sí. Es correcto. Mira aquí cabe a todos. A quitarle la cebolla esta. Le volvamos por acá. Vámonos. Aquí cabe otra. Ahí está. Y ahorita va a comenzar el humito. Fíjese tío. Sí. Ahora es cierto aquí. Que nos mandan un mensajito. Correcto. Es que nos mandan un mensajito. Algodón para los heridos. Un poquis poquis. Ahí está. Para que vaya agarrando un colorcito. Y este con el limón y la cebollita va a quedar. No. Bien. Una botanita para toda la casa. Sí señor. Y después resulta que hacen la botanita. Y con la botanita llena. No. Esta es una receta. No para quincenas. Es para el día 13. Es para el día 13. Día 12. Cuando han herido uno. Ahí va. A su lado. Y vamos a traerlo la vuelta y vuelta. Que quede bien doradito. Un chicharroncito. Un color tan bonito. Ese. Ese. Algo. . Ese. Andra. Bueno tío. Y. Vamos a hacerle el secreto de la picada. La picada. picadita, 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 hay que dejar con la raza golosa, huesito, si, como se les gusta, si, miren nomas, ya se ya no como ponerle nada, ni salsita, ni nada, ya va para adentro, hay disculpenme me antojo raza, salud, raza como ven la receta el día de hoy quedó especial en la compañía de mi tío juan antonio bajardo el arriero, si señor, vamos a darle mi hijo, vamos a echarnos un tequito, déjamelo yo primero, una plantillita de aguacate, poquis poquis, con la mano aquí, chicharroncitos, en nuestra flechita del humo, este está picoso raza, tengan cuidado, pero a mí me gusta y lo aplico, déjale poquito, a ver, no ocupa sal, no ocupa nada, ya está bien sazonado, ya está bien sazonado, dicen, dicen en mi rancho, en el suyo también, un taco de sonso, chinga, no puede cerrar la boca, es correcto, ahí va, nuevamente, ahora con mi compadre, mi sobrino, mi gado, Jorge, parrillero de Monterrey, conmigo Juan Antonio Guajardo del arriero, ay disculpen el antojo, gopa, ay disculpen, provechito, como dice mi compadre que actuó, voy a ver mambo el aire, ahí quedó Rosa, pruébenlo ustedes y me escriben qué tal, próximamente nos vemos en las enramadas, los Ramones y Nuevo León, una receta en el canal de mi tío Juan, para que se queden ustedes al pendiente de las redes sociales, ay papá, si nos molemos, si nos molemos, si nos molemos, yo me deje negar en eso, cabrón, mejor vamos a terminar de cenar, si nos molemos, 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 podría obrer una locura,